hola amigas espero que tengan un lindo día miren hoy voy a bordar este alcatraz ya les compartí como borde las hojitas ahora voy a bordar con este tono azul hilo cristal voy a utilizar hebra sencilla voy a fijar aquí mi hebra con unas puntadas para no hacer nudo voy a hacer hiladas en vertical miren aquí ya quedó fija mi hebra y hacer hiladas voy a fijar aquí porque voy a dejar libre lo que es el centro del alcatraz así voy a ir haciendo las hiladas miren así dejando una pequeña separación voy a cubrir primero este lado izquierdo del alcatraz miren aquí si voy a ir hasta abajo no creo que aquí me equivoqué no es aquí a la mitad es hasta la parte inferior que voy a hacer las hiladas en vertical miren amigas pues le voy a avanzar voy a cubrir todo este lado izquierdo tratando de dejar la misma separación entre una línea entre una hilada y otra gracias Gracias. 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 Dejando o tratando de que quede la misma separación entre una hilada y otra. Así de este modo ahora voy a hacerlo. Miren amigas pues así queda ya con las hiladas en horizontal ahora voy con el tercer paso voy a trabajar en sartido diagonal igual con hebra sencilla voy a ir levantando las hiladas que quedaron abajo que son las que hice en vertical de este modo voy a ir pisando las que quedaron en horizontal miren así voy a hacerlo con mucho cuidado que no se me quede ni una hebra suelta porque si no ya al terminar quedará este quedaría nuestro bordado con una hebra suelta o no podríamos seguir por qué nos faltaría alguna hilada miren pues le voy a avanzar un poquito amigas y quiero aprovechar para invitarlas a que se suscriban a mi canal es totalmente gratis activen la campanita de notificaciones y denle donde dice todas para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo para que puedan verlo también las invito a que compartan los vídeos para poder llegar a más personas que estén interesadas ya sea en aprender o si ya saben bordar tal vez puedan tener nuevas ideas al ver estos vídeos miren pues así voy a ir avanzando le levantando una a una cada y Gracias. 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 para hojas para canastas frutas aves para todo tipo de animalitos queda muy bonita de esta puntada claro que utilizando los tonos y colores de acuerdo al diseño que vayamos a bordar y así voy levantando las hiladas que hice en vertical y así se va formando la puntada con mucho cuidado para que no se nos pase ninguna miren pues ya le avance un poco más así va quedando me falta solo la parte inferior del alcatraz voy a continuar haciendo lo mismo levantando las hiladas en vertical con otra parte inferior del buen día ya Gracias. 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 Así de esta forma voy a rellenar toda esta parte que me falta. Miren pues ya quedó terminada la puntada de red. Ahora voy a utilizar este tono azul rey, también hilo cristal, hebra sencilla para hacer el contorno de lo que es el alcatraz. el contorno y estas partecitas del medio voy a fijar mi hebra con unas puntaditas miren, ya le avance un poquito espero que se vea bonito este tono azul creo que si voy a hacerle punto atrás puntadas cortitas para que quede bien formado el cordoncillo miren así creo que si combina bien con este tono para que resalte un poco más, voy a continuar y les muestro como queda amigas miren pues así quedó terminado ya todo lo que es el contorno con el tono azul rey ahora con este tono amarillo hebra sencilla voy a hacer lo que es el centro del alcatraz voy a hacer solo puntadas de relleno así puntadas en horizontal de esta forma voy a cubrir lo que es el centro de la flor y y y y y y y Gracias. Gracias. Miren, así va quedando, amigas. Con puntadas en horizontal para rellenar esta parte, miren. Aquí ya me falta muy poquito. Y queda terminada esta florecita. Espero que les guste, amigas, estas puntadas sencillas que utilizo para bordar. Miren, aquí solo unas puntadas más y ya queda terminado. Tratando de cubrir todo totalmente lo que debe ir con el tono amarillo. Miren aquí. Solo una puntadita más. Y así queda, miren, amigas. Pues espero que les guste. Miren, pues así queda esta servilleta, amigas. La mariposa ya se las había compartido. Y las hojitas también. Como bordé las hojitas y el botoncito. Pues espero que les guste, amigas. Que me regalen algún comentario. Y compartan el video. Hasta la próxima.